¡Hola Tecnofanáticos! ¿Cómo están? Y era hora y era hora y me tocaba el revisado del Samsung Galaxy S9. ¡Vamos con el video! Siguiendo con el video, no se olviden señores que se está llevando un sorteo de un Galaxy S9 Plus. Si desean participar debajo de este video en el área de descripción, van a encontrar el link. Ahora sí, continuemos. Cuando hablamos del Samsung Galaxy S9 y S9 Plus, esperamos lo mejor. Y la razón es muy simple. Es una de las compañías que ha puesto mucho esfuerzo en el desarrollo de sus terminales. Fuera de ello, son uno de los que más venden dispositivos móviles en el mundo. Y la serie Galaxy es uno de los modelos que más ha influenciado en el mercado de celulares inteligentes. Con este nuevo modelo, se puede ver que en el diseño hay una continuidad. Hay algunos cambios y mejoras, como la reducción de los bordes superior e inferior, haciendo el terminal un poco más pequeño. Tenemos en el S9 Plus doble cámara y la reubicación del sensor de huella dactilar, que era lo esperado y solicitado por los usuarios del Galaxy S8 y S8 Plus. Fuera de esos cambios, no hay más que hablar en el diseño, aunque sigue siendo uno de los más elegantes y bonitos que encontraremos en el mercado. Viene con la última versión de Android. Hablamos de Android Oreo o Android 8.0. Y encima de ello, vamos a tener la capa de personalización de Samsung, la cual se mantiene limpia como en el modelo anterior. Contamos con diferentes funciones, como la lengüeta en el lateral, que permite fácil acceso a nuestros contactos, aplicaciones preferidas, entre otras cosas más. Al igual que tendremos el emparejamiento de aplicaciones. Bixby viene potenciado y más inteligente, aunque personalmente no soy un usuario de este tipo de asistente personal. De todas maneras, ha sido divertido poder interactuar, ya sea solicitando que haga diferentes aplicaciones y funciones, como también capturando algunas imágenes de productos o comidas para que me dé información, aunque no ha podido, en muchos de los casos, reconocer al 100% lo que estábamos capturando. Podría decir que por ahora le falta más trabajo a Samsung en mejorar su asistente personal Bixby. La pantalla, no hay vuelta que darle para mí, increíble, ¿sí o no? En fin, es de 6.2 pulgadas, o sea, se mantiene igual, 6.2 pulgadas, hablamos de tecnología Super AMOLED, con resolución 2960 x 1440 con 529 ppi, protegido con Corning Gorilla Glass 5, y una relación de aspecto 18.59. Considerando que Samsung desarrolla las mejores pantallas para sus dispositivos móviles, realmente no hay más que hacer aquí. Estos modelos Galaxy C9 y S9 Plus siguen manteniendo la supremacía en este aspecto. Al menos esa es mi opinión personal. El sensor de huella dactilar ha sido reubicado en la posición que debió de ser en el Galaxy C8 y S8 Plus. Su comportamiento es rápido y eficiente, fuera de este modo de seguridad, el Galaxy C9 y S9 Plus cuentan con más formas de mantener segura tu información y dispositivo móvil, ya sea con el escáner de iris, reconocimiento facial, como también una clave o un patrón. Estos modelos, a diferencia del Galaxy C8 y S8 Plus, vienen con una diferencia en cuanto a especificaciones internas. En ambos casos incluyen el procesador Qualcomm Snapdragon 845 y el Exynos 9810, dependiendo del mercado, lógicamente. Versiones de 64, 128 y 256 GB de memoria interna expandible hasta 400 GB. El cambio está en la memoria RAM, que en el caso del Galaxy C9 es de 4 GB, mientras que en el Galaxy C9 Plus es de 6 GB de RAM. Ahora, no hay vuelta que darle en cuanto a su rendimiento, el equipo va a trabajar increíblemente bien. Es rápido, fluido, permitiendo tener una experiencia acorde con los equipos de alta gama. Las cámaras. Esta es otra de las grandes diferencias que vamos a encontrar en esta versión en comparación a los modelos anteriores. El Galaxy C9 viene con una sola cámara de 12 megapíxeles, mientras que el Galaxy S9 Plus viene con dos sensores de 12 megapíxeles. Uno de ellos es teléforo con apertura f2.4 y la capacidad de poder hacer un zoom óptico 2X. Aquí lo interesante es la apertura variable en el sensor principal, que va de 1.5 a 2.4. La forma de realizarlo es mecánicamente sin usar software. Es realmente increíble al verlo funcionar en un sensor tan diminuto. Ventajas que tendremos es ahora la capacidad de poder grabar en 4K 60 fotogramas por segundo y en cámara lenta 720 a 960 fotogramas por segundo. En ambos terminales contaremos con estabilizador de imagen óptico. Resultado. Realmente sorprendente la cantidad de luz que ingresa al capturar imágenes como también video. Ahora, durante el día he podido notar que al ingresar más luz pierde un poco el contraste de colores. Eso es si lo comparamos con otros celulares de gama alta. Pero si mostramos la imagen por sí solas, siguen siendo muy buenas en cuanto a su calidad. Ya cuando vamos a la noche, aquí es otro nivel. Imágenes bien iluminadas, no hay ruido en ellas, manteniendo una muy buena calidad. Sorprendente durante la noche. Video es lo mismo, nada que quejarme en cuanto a los resultados. Tanto día como de noche, colores bien representados, permitiendo ver los detalles en los objetos e increíble estabilización. Durante la noche es lo mismo, luego de compararlo con otros terminales, los resultados son otro nivel gracias a la cantidad de luz que ingresa debido a su apertura F1.5. Como ven, este terminal es perfecto para captura de imágenes como de video. Cámara frontal. He podido tomarme algunos selfies de noche y de día. Y los resultados han sido buenos, aunque podría decir que falta ajustar un poco el rango dinámico durante el día. Y de noche, como ustedes pueden ver, los resultados hablan por sí solo. El tema de la cámara lenta realmente es increíble. Ahora, veremos que para poderlo hacer trabajar como debe de ser, necesitamos muy buena iluminación. Ya que sin ella, los resultados no van a ser lo esperado. Aquí tienen varios ejemplos que he realizado. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo mismo sucede al usar la apertura variable. Si es de noche, usando el modo Pro, no hay forma que el resultado sea mejor que si lo hacemos en modo automático. Vamos a ver cambio definitivo al cambiar de una apertura F1.5 a F2.4 o viceversa. Pero el resultado no va a ser igual al del modo automático. Esta función variable en modo Pro realmente es para casos en donde todavía tenemos luz natural. Puede ser en la tarde, más no durante la noche. La mejor alternativa es usar el modo automático y dejar que el celular realice el cambio de la apertura en base a la ocasión. Al menos en mi caso. ¡Los emojis! Definitivamente algo diferente, ya que podremos digitalizar nuestro rostro de una manera caricaturesca. Ahora, yo personalmente no soy un fiel usuario de ello. Tendremos stickers con los cuales podremos compartir. Pero la verdad que para mí son como modas de momento. Que luego de un periodo, sobre todo en mi caso, los dejo de utilizar. No sé cuál será su opinión. Por el que me equivoco. ¡Parlantes exterior! Ahora contamos con dos parlantes. Uno en la parte inferior del terminal y el otro en la parte frontal. A su vez encontraremos que Samsung ha trabajado en conjunto en estos parlantes como también en sus auriculares. Que se incluyen en el paquete con la compañía AKG. Permitiendo darle soporte en sonido Dolby Atmos. Ahora, ¿ustedes quieren saber qué tal se escucha? Acá les tengo un pequeño videito. Hola, tecnofanáticos. ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un videito interesante. Y es una comparativa de cámaras. Tenemos el Galaxy S9 Plus. El Galaxy S8 Plus. Y también tenemos por el otro lado el Google Pixel 2 XL. He capturado imágenes durante la noche, durante el día. Videos también para darles a ustedes una comparativa bien completita. Y ustedes puedan ver cuál de estas cámaras son o es mejor. ¡Vamos! Una de las ventajas que vamos a ver. La batería en el Galaxy S9 Plus es de 3500 mAh. Contando con soporte de carga rápida como también carga rápida inalámbrica. Gracias a que viene con la última versión de Android. El terminal está mejor optimizado. Permitiendo proporcionar el día con un uso promedio. Desde que tengo el terminal no he tenido problemas de tener que cargarlo durante el día. Llego a la noche sin problemas. Eso sí, no más de un día de uso, al menos en mi caso. En resumen señores, aquí nos encontramos con lo mejor que Samsung tiene que ofrecer en este inicio del 2018. Increíble celular en muchos sentidos. Pantalla, cámara, sonido, rendimiento. Con un diseño que no ha cambiado mucho desde el 2017 pero que mantiene su encanto. Si eres un usuario de terminales de Samsung y ya es la hora de renovar tu equipo. Esta es una excelente alternativa que encontrarás en el mercado. Y este ha sido mi videito del día de hoy. Señores, ya saben, se está llevando un sorteo de un Galaxy S9 Plus. Si desean participar, debajo de este video en el área de descripción va a encontrar el link. Y este ha sido mi videito del día de hoy. Si les ha gustado, si me ha gustado, como no me va a gustar. No se olviden de hacer clic en el dedito para arriba si les ha gustado. No se olviden de suscribirse a este canal. Seguirme en las redes sociales, Facebook, Twitter y Instagram en Google Plus. Mi nombre es José de TecnoFanático y nos vemos señores en un próximo video. Chao.